Y Luis Enrique fatal, fatal, el peor, que se vaya. Que ayer un defensa es centrocampista, un lateral es centrocampista, un delantero es centrocampista, tiene todo centrocampistas, que no sé por qué esa obsesión. Y los penaltis que hay que prepararlos porque los ciudadanos horriblemente mal. Y ya está, nada más. Tampoco es una decepción porque no había mucha ilusión, yo creo. Pues muy mal, o sea, un poco de pena, tristes, queríamos que ganase España obviamente, pero pues no se pudo, pero a la próxima, pues ahora hay que intentarlo, nunca hay que dejar de creer en ellos. La verdad que no tengo tantas ganas ya de seguir viéndolo, pero bueno, sí, seguramente, sí, entre amigos, en algún bar, habrá que ver los partidos, pero ya no hay las ganas que había antes, obviamente. En el último minuto del partido tuvieron una posibilidad. No me sentí muy bien, pero estoy consciente que el fútbol es así. Siempre trae sorpresas, se gana y se pierde. Hubiera querido que España hubiera ganado la Copa, pero es lo que hay, ¿no? Estoy decepcionado que España ha perdido, pero tengo amigos de Marruecos, así que están muy felices. ¡Eh, Tahir Mahlib! ¡Tahir Mahlib! ¡Viva Marruecos, Marruecos! ¡Viva Marruecos! ¡Viva Marruecos! ¡Viva Marruecos! Gracias.